Todas las provincias tenían una entidad del campo representante de distintas zonas de cada una de ellas que compone la provincia. Hace unos días se pudo concretar con el nombre de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires, una entidad que la preside el doctor Osvaldo Simiele, con quien dialogamos, como así también el vicepresidente segundo, Mario Colombo, y dos delegados, Michael Tibor y Jorge Rodríguez. El logro que ha tenido esto, fundamentalmente por el nombre, era inconcebible que todas las provincias argentinas tuvieran su sociedad rural y la provincia de Buenos Aires, la más importante de todas, no la tuviera. ¿Y qué piensan las pequeñas rurales que están en cada lugar? Y bueno, en su momento se tomarán con conocimiento de que se ha fundado esta Sociedad Rural de Buenos Aires y bueno, será una sociedad rural más que los acompañará en todo lo que corresponda. Sobre todo uno tiene que ver el simil que hay en otras provincias, por ejemplo, usted tiene la Sociedad Rural de Corrientes y además tiene en Mercedes, Curuzú, Virasoro, etc. Tiene la Sociedad Rural del Chaco y tiene Sociedad Rural del Interior, tiene la de Neuquén y tiene Sociedad Rural también en el interior de las provincias. Y lo que es más importante, Curuzú, también, que esta Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires está conformada por ruralistas. Sin ninguna duda, todas las sociedades rurales están conformadas en general por propietarios, ruralistas o gente simpatizante del campo, inclusive la Sociedad Rural Argentina. Los rurales nos aglutinamos siempre en aquellos lugares en donde podemos conversar con nuestros pares y podremos defender nuestros intereses, nuestras ideas y sobre todo el federalismo argentino y la forma de vivir. El campo, desde el punto de vista de la sociedad humana, es, diríamos, el sector que le ha dado vida a la industria desde sus orígenes. Antes los hombres eran nómades que iban atrás de las manadas para conseguir alimentos y a partir del momento en que aparece la agricultura, o sea, los primeros agricultores, cambia la forma de vida, hace unos 10.000 años atrás, y aparece otro hombre que no es un hombre agresivo, sino que es un hombre social. La agricultura pasa a ser una actividad familiar, se consolida la familia, se consideran los tiempos para incrementar la cultura, hay muchas cosas que vienen atrás del agricultor. Lamentablemente, en estas épocas modernas, los agricultores o quienes estamos dependiendo en nuestras actividades del tema de la tierra, cada vez somos menos dentro de la población genérica del mundo, pero el mundo puede sobrevivir, las ciudades pueden sobrevivir gracias a lo que nosotros producimos, si no, nadie tendría alimentos para poder vivir. Yo, de mi posición, voy a tratar de aportar toda mi experiencia en la parte de combustibles, energéticos, como vamos a tratar de hacer un espectro amplio de toda la actividad agroindustrial, así que, bueno, en lo que a mí respecta, haré el aporte que sea necesario para poder colaborar con las intenciones de esta sociedad. Sobre todo con un aspecto que tiene que ver con esta agroindustria, ¿no? Correcto. Que es tan necesaria hoy en el campo. Seguro, aparte la parte de combustible y la parte energética es importantísima para la producción y el movimiento de todo lo que sea cosechadoras y el levantamiento de cosechas. Así que, bueno, nosotros haremos de esta posición todo el aporte necesario. A mí me convocaron por el hecho de que yo trabajo con productos que son productos agrícolas, ¿no? agroindustriales. Entonces, como estoy relacionado con toda la parte de industria y, por otro lado, comercializo los productos que esencialmente llevan de materia prima lo que se produce en nuestro campo, me convocaron para que, en alguna medida, sume esa cantidad de pymes y de empresas grandes que hay en la provincia de Buenos Aires que pueden, en alguna medida, ayudar a desarrollar esta idea que surgió, que en realidad es una visión muy importante que tuvo Baldo Simiele porque es de aglutinar la provincia de Buenos Aires, los 137 distritos que tengo entendido que están, en pos de encontrar una concordia que le permita a todos, la gente que está relacionada con los productos agrícolas y con todo lo que sea la actividad del campo, que se pueda trabajar con un futuro previsible, que se pueda trabajar mancomunando los esfuerzos para que, en casos extremos, nos podamos autoayudar. Así que espero que esta convocatoria, que ya es una realidad, realmente siga por el camino que se propuso, que es el camino del trabajo y del bienestar de los que habitamos acá, en este caso, en la provincia de Buenos Aires. ...tiene la particularidad de esta entidad, que además de ser agropecuaria, agrícola, ganadera, hemos decidido conformarla con la agroindustria, con la agroalimentación, con los servicios. Por ese motivo, acá vamos a encontrar gente vinculada a la producción de alimentos, ya elaborados, para llevarlos directamente a la góndola. En el caso del vicepresidente, habrán hablado, hombre vinculado a la energía, a los combustibles. Tenemos fabricantes de maquinería agrícola, fabricantes de molinos y aguadas, o sea, evidentemente sí hay un poco de todo. Y también, bueno, se han adherido en sus últimas horas, la sociedad rural, se puede decir así, de la Asociación de las Fiestas Nacionales de la Flor, que es una cosa simpática, muy linda, y bueno, nos han venido a respaldar, lo cual, bueno, el arco es muy grande, y estamos muy contentos por este cometido. Ahí charlamos un ratito con el presidente, de las flores el otro día, en la inauguración, y me encontré con una linda alternativa, y que pronto fueron intendentes de acá de la zona norte, y en la que usted está ligado con todos ellos. Bueno, sí, a las fiestas de la flor, eso fue el día sábado. Estuvo Gustavo Poce, estuvo Jorge Macri, Mauricio Macri, Jesús Carreglino, que de paso, con este último intendente, Jesús Carreglino, estamos colaborando profesionalmente, ayudándolo un poco a que vaya con la tranquilidad de tener un equipo de trabajo en materia agropecuaria, porque él, aparentemente, se postula para candidato a gobernador, y bueno, el conurbano lo domina muy bien, 5 veces elegido intendente, y bueno, pero para ir hasta hacia el interior de la provincia, nos pidió asesoramiento, digamos, sobre el particular, y con mucho gusto estamos en esa función. Nosotros, junto con la entidad, esta que es la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires. Un asesoramiento que lo ubica también en un aspecto en el que hoy tiene que tener cualquier candidato, por el mero hecho ya de serlo, de querer serlo, tener conocimiento de lo que pasa en el campo. Yo pienso que si él ganó 5 veces en el conurbano, en la zona de Malvinas, tiene que tener atributos, pero él mismo reconoce que si va al interior, le preguntan por la cuenca del Salado, le preguntan por la zona ária del sur de la Bahía Blanca, o por la soja de pergamino, o por la fruta de San Pedro, pero bueno, estamos quizá un poco dándole las explicaciones justas para que él pueda desenvolverse con amplitud. Recién estamos nombrando algunos sectores de esta provincia de Buenos Aires en la que también apareció ahora la cuenca frutícola. Bueno, San Pedro, por ejemplo, Ramallo, Varadero, es una zona de mucho grano, de mucho cítrico, ahí también tenemos gente de ese lugar vinculada a la fruta del carozo, donde en Gobernador Castro, Partido de San Pedro, se hace la fiesta provincial del Durán. Bueno, y efectivamente también estamos con un pie, digamos, ahí en San Pedro, como también en las islas del Paraná, hablando desde San Fernando, que es un lugar que nos ha cobijado muy bien. San Fernando, Tigre, Varadero, San Pedro, Ramallo, Zárate, Campana, zona donde inclusive hay una cantidad de hacienda muy importante, estamos hablando de algo como 250.000, 300.000 cabezas, lo cual habla a las claras de que la isla tiene un potencial realmente significativamente muy importante. ¿Cómo repercutió en las pequeñas sociedades rurales de cada lugar la idea de estar armado? Bueno, en principio, a medida que se van tomando conocimiento, claro, de entrada cayó como un balde de Agua Fría, Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, no le vamos a quitar el espacio a nadie, venimos para sumar, para sumar no solamente con la Sociedad Rural de la Provincia, sino con la Sociedad Rural Argentina, con CARVAP, con Coninagro y con Federación Agraria. Yo pienso que se avecinan tiempos difíciles en lo político, en lo económico, en lo sectorial, y bueno, más que nunca hay que unir esfuerzos para que esto sea en beneficio, no solamente, así lo entendemos, del sector, sino queremos decir que este sector está siempre de pie, digamos, con ayuda del gobierno y sin ayuda. Como en este caso estamos un poquito, yo diría, no digo desamparados, pero un poquito castigados impositivamente. Por eso tenemos que unirnos, porque posiblemente vengan tormentas peores todavía. Entonces la unión hace la fuerza.